Y juro que te amo Afuera está lloviendo Dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Contigo se va el mundo Yo entero Yo entero y tú Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú